Se llevó a cabo la presentación del libro Informe País para conmemorar el 25 aniversario del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca en la Casa de la Ciudad. Los ponentes que participaron en esta presentación informaron que el libro fue elaborado para mostrar indicadores de cómo se constituye Oaxaca respecto al tema de participación ciudadana en el ámbito político. Este estudio nos aporta una serie de elementos muy importantes. En el resumen del documento se hace una especie de esquema de bosquejo del perfil de la ciudadanía oaxaqueña, en donde Oaxaca es más proclive al trabajo comunitario y considera fácil organizarse con otras personas, pero muestra también un menor apoyo por la democracia y mayor proclividad a ser indiferente hacia la forma importante que uno de los aspectos centrales que tenemos que hacer con el Estado mexicano es tener indicadores, tener indicadores sobre la calidad de la ciudadanía en México, tener indicadores como este que nos ha proporcionado el informe país, que nos da pie a una reflexión de carácter nacional, pero también regional y en este caso también estatal. María Fernanda Sumoano, integrante del Comité Especialista en materia de Educación Cívica, señaló que los ciudadanos tienen mayor participación en actividades y organizaciones vecinales, pero poca participación en temas políticos, así como poca credibilidad en instituciones gubernamentales. La democracia está en crisis, la democracia como modelo, según esta evidencia empírica, se muestra en plena expansión, no en crisis, ojo, como modelo. La paradoja viene cuando justamente en los ejercicios sobre la percepción ciudadana, sobre la satisfacción con su democracia, pues prácticamente en todas las regiones del mundo esa satisfacción está por nosotros. El objetivo de este libro es conocer a la ciudadanía huajequeña, para poder implementar elementos que puedan brindar a los pobladores un mejor servicio y conseguir que participen en temas políticos y de igual manera recuperar su confianza. Con imágenes de Azarel Guevara, reportó para MBM Televisión, Lucía Montes.